Hola a todos, mi nombre es Pedro Hernández Olivo, vengo de un pueblo, vengo de México, de un pueblo pequeño llamado Chavinda, de una familia muy numerosa, somos 16 hermanos. Mi padre y mi madre siempre estuvieron muy ocupados trabajando para mantenernos, educarnos, y sobre todo mi madre para enseñarnos la fe, la fe de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra madre, la Virgen María, la fe católica que todos conocemos. Nunca fui una persona tan entregada a Dios, siempre he sido rejego, siempre he sido muy duro, mi corazón es muy duro, mi corazón es a veces difícil de aceptar cosas, pero sin embargo, siempre trato de mantenerme ahí, intentando, buscando esa fe que mi mamá me ha estado enseñando desde pequeño. Crecí siempre diciendo, cuando era un niño de 6, 7 años, me preguntaban que quería ser de grande, yo decía, padre. Bueno, cuando crecí ya todos me decían, supieron que me casé y me dijeron que iba a ser padre, y les dije, bueno, nunca especificé, así que soy padre de familia. Pero por medio de este que quizás Dios quiso que este fuera mi llamado que Él me hizo, ser un padre de familia, intento junto con mi esposa también pasar esa fe a mis hijas. Como dije, siempre he sido muy duro, pero trato de mantenerme, seguir luchando, seguir buscando a Dios, aunque lo sienta retirado, trato de buscarlo y encontrarlo. Llegamos a San Lorenzo hace 15 años, es una iglesia que nos ha abierto las puertas en todo aspecto, y es un lugar donde nos sentimos muy felices, mi familia y yo. Es algo que hemos aprendido mucho de aquí, y de igual forma, me recuerda mucho a lo que mi mamá siempre me ha dicho, busca a Dios, y busca a Dios, y busca a Dios, es lo que se predica aquí, que busquemos a Dios, y eso estamos buscando. Quiero mantenerme firme, y para eso necesito estar constante, yendo a la iglesia, no olvidarme de que Dios y nuestra madre existen, porque si dejo de ir, y si ustedes, si alguno de ustedes deja de ir a la iglesia, deja de estar asistiendo, van a olvidarse de que existen, y nos vamos a olvidar de nuestra fe. Los invito a participar, aunque no sean de fe muy fuerte, verán que todo se va a ir dando. Gracias.